Mejor las tutelas para quejarnos en el sistema de salud que el miedo al Estado en el sistema que proponen. Aquí hay libertad para buscar soluciones, en Cuba cárcel para los críticos. Importantes palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recogiendo firmas aquí en la castellana Montería, Nadia Contreras, abogada muy joven de San Pelayo, Córdoba y emprendedora, hace estos bellísimos bordados sobre los ponchos. Me pregunta, pero es que si la salud fuera buena no habría 90 mil tutelas. Yo le he dicho, son 800 millones de facturas al año, más o menos. 90 mil tutelas es muy poco y siquiera hay la tutela para quejarse. El día que nos lleven sin EPS a unos centros de salud del Estado, ¿quién se va a quejar? La ciudadanía va a tener miedo de la represalia del alcalde, del gobernador, del gobierno nacional, como en Cuba. ¿Quién se queja en Cuba? El que se queje en Cuba lo llevan a la cárcel. ¿Cómo es de difícil quejarse en Venezuela? Por eso decimos, mejoremos el ingreso de los médicos, de las enfermeras. Que se mejore la atención en la zona rural, en la medicina preventiva. Por favor, no nos pongan dinero de la salud a que los maneje la politiquería local. Por favor, no nos acaben las EPS para ponernos en unos centros de salud del Estado. Hoy van por las EPS, mañana van por los hospitales que son fundaciones y por los hospitales privados. Gracias, Nadia. Préstame Miguel.